La zona de impacto de la cuenca del Río Verde abarca los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, con una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. Es un afluente que arrastra algas que le dan el característico color de su nombre, y tras su recorrido de más de 1.400 kilómetros, se funde con el río Santiago en la Barranca de Guantitán. Según estudios efectuados por las autoridades federales, se trata de un río que corre todo el año, aunque recibe los más importantes volúmenes cuando llega el temporal, debido a arroyos y numerosos escurrimientos en los altos de Jalisco. En Villa de Ornelas, municipio de Teocaltiche, a unos 30 kilómetros de Aguascalientes y sobre un puente que se simbra al paso de los vehículos, Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, advierte que los estudios del decreto que dio vida a la presa, El Zapotillo, hablan de un río que corre todo el año, pero que ya no existe desde hace más de tres décadas. Esto era unos 25, 30 años hacia atrás, que tenía ese flujo constante. De hecho, en el decreto se consideraba que alrededor de un 8 o 9% serían aguas mansas. Eso significa que serían las aguas de flujo continuo que tendría, y el resto aguas torrenciales o aguas de lluvia. Pero eso ya cambió drásticamente y no se puede contar prácticamente con esas aguas mansas o ese flujo permanente, sino la gran dependencia solo de las lluvias y sobre todo con la variabilidad que estamos teniendo últimamente. Es un escenario difícil de predecir. Después de haber permanecido seco durante todo el estiaje, el río verde ha vuelto a correr debido a las lluvias que ya comienzan a registrarse en los altos de Jalisco. Aquí, en Villa de Ornelas, Luis Antonio de Alba Ruesga, presidente de la Asociación de Silvicultores de los Altos, muestra el estrecho afluente al que conoce de toda la vida. Este es el río verde, esto que ven ustedes. Mire, yo conozco este río desde hace bastante tiempo. Yo lo cruzaba por allá, serían los setenta y tantos, y sí, aún en marzo, en abril, llevaba algo de agua. Pero le aseguro que hace dos años que crucé en un lugar que se llama El Morisco, no llevaba ni gota de agua. Había charcos, pero no había corriente de agua. Es que podemos ver un volumen, un charco, y creemos, ¡ah, lleva agua! No, no, aquí le llaman sartenejas. El río deja sartenejas, deja lugares con agua, pero no va corriendo. Es diferente. Sobre el puente del estrecho río, el silvicultor señala los árboles y hasta tierras de cultivo, ubicadas en los márgenes, que prueban que los afluentes del verde son muy escasos y, por lo mismo, insuficientes para llenar una presa. Esto es totalmente insuficiente. Es más, esta agua, ni para San Juan de los Lagos, que es donde yo vivo. Esta agua, no sé a quién surtiría, pero a Guadalajara. Y a León, pues mucho menos, de dónde. En la serie de estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua, las cuentas alegres están presentes sobre el río Verde. Una revisión histórica a la cuenca que baña cinco estados, en cifras de la dependencia federal, muestra que la capacidad de la fuente es casi infinita. En sus números, el río tiene una capacidad de proporcionar un volumen medio de hasta 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 504 millones de metros cúbicos, que son los que fueron reservados por el gobierno federal. Sin embargo, según sus cuentas, podría albergar hasta 901 millones de metros cúbicos. De acuerdo con el decreto de 1995, cuando el presidente Ernesto Cedillo declaró reservada la cuenca del Verde para uso doméstico y urbano, el reparto de las aguas de la cuenca sería para Jalisco, con un 76%, y Guanajuato, con un 24%, con 119 millones 837 mil metros cúbicos de agua para Guanajuato, y 372 millones 139 mil metros cúbicos para Jalisco. Las cuentas alegres sobre los volúmenes del río llegaron a repartir en el papel 3.8 metros cúbicos para Guanajuato, y 12.2 metros cúbicos por segundo para Jalisco. El decreto presidencial del 3 de abril de 1995, que reserva las aguas del río Verde para usos domésticos y público urbano, menciona las aguas mansas y torrenciales, que técnicamente se refiere a las aguas que corren todo el año por el afluente y las que recibe por las lluvias. Solo que en el río Verde ya no hay aguas mansas, cuya definición significa río que corre mansa y pacíficamente, y solamente tiene vida con cada temporal. Para este miércoles, cruzar caminando el río Verde. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Carlos Martínez Macías. Tras la huella del río Verde.